¡Hola! La estrella se anuncia en mi desierto, perdiéndote Ven, que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido A cada amanecer Sé que estás buscándome y aunque el tiempo ya pasó Te preguntas hasta hoy si fue lo mejor para los dos El tiempo no pasa y todo es igual Y mientras no llegas te busco, te busco sin paz Ven, que el tiempo me puede vencer Sin ti no consigo poder sentir Y espero aquí que tu amor vuelva a dar sentido a cada amanecer Ven, que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Siento perder todo el intentar vivir sin ti Y tus palabras hoy reviven este adiós Necesito del pasado Volver a ser dos Ven, que solo no puedo entender Si cada recuerdo me hace caer Si cada recuerdo me hace caer Siento perder todo el intentar vivir sin ti Imaginar que estás aquí Imaginar que estás aquí Más información www.muna.com Más información www.muna.com Gracias.